Bienvenidos al canal cursos didácticos solución paso a paso historia quinto grado bloque 5 temas para comprender el periodo el compromiso social para el cuidado del ambiente las expresiones culturales páginas 176 a 179 gracias por ser parte de la comunidad de cursos didácticos solución paso a paso gracias por visualizar nuestro contenido la gota de agua perfora la roca no por su fuerza sino por su constancia comencemos iniciamos con temas para comprender el periodo el compromiso social para el cuidado del ambiente a lo largo de la historia de la humanidad las personas han realizado diferentes actividades como la agropecuaria minera e industrial sin dejar de lado la urbanización estas actividades transformaron y alteraron el ambiente pues para llevarlas a cabo se necesitaron extensiones de tierra para cultivar talar árboles extraer materias primas y construir viviendas lo que ha provocado la deforestación explotación y contaminación de grandes áreas un ejemplo claro es el valle de méxico cuyo ambiente ha cambiado de manera acelerada en todos los niveles mundial nacional o local los avances tecnológicos y científicos han traído beneficios para los seres humanos pero también algunos perjuicios en el caso de méxico con la modernización y los grandes avances tecnológicos también se ha presentado el deterioro ambiental la transformación del paisaje la contaminación de los recursos naturales la destrucción de grandes ecosistemas y la desaparición de fauna y flora pues la tala de grandes extensiones de bosques y arrojar las aguas residuales a los ríos acarrean graves problemas un ejemplo de lo anterior es que antes muy pocas familias contaban con un auto propio por lo que éste era compartido con vecinos o en la mayoría de los casos se utilizaban transportes colectivos pero a medida que la industria automotriz ganó terreno en nuestro país fue más sencillo adquirir un vehículo por ello en la actualidad hay tantos coches que el tránsito en las grandes ciudades es difícil además de que el combustible que consumen contamina el aire les recordamos que el texto que se encuentra subrayado les va a permitir generar los resúmenes sobre el tema muchos terrenos de cultivo y extensas zonas ricas en flora y fauna desaparecieron para construir nuevos poblados caminos y puentes otro problema es la falta de agua potable para abastecer a la población de las grandes ciudades tiene que atraerse de lugares más lejanos o extraerse de pozos cada vez más profundos el deterioro ambiental de nuestro país puede ser revertido pero para ello es necesario el compromiso de todos es importante que participemos en su solución y exijamos el cumplimiento de las leyes que protegen el ambiente en nuestra casa trabajo comunidad o escuela podemos iniciar actividades concretas para mejorar el entorno para lograrlo necesitamos observar nuestro alrededor e identificar alternativas menos dañinas al ambiente cambiar conductas y tomar decisiones basadas en el mejoramiento de la calidad de vida actualmente en el país se promueve el uso de la bicicleta o el uso racional del automóvil para evitar el tráfico vehicular imagen que podemos visualizar en la parte superior izquierda de la página de su libro de texto algunas de las acciones que se pueden emprender son cuidar los bosques los animales las fuentes de agua y el aire no tirar basura en las calles y colocarla en los lugares correctos separarla y reciclarla usar las hojas de papel por ambos lados reparar fugas de agua y utilizar la necesaria cerrar bien las llaves de agua apagar las lámparas y desconectar los aparatos eléctricos de la casa cuando no se ocupen utilizar lo menos posible el automóvil caminar usar la bicicleta o el transporte público entre otras comprendo y aplico formen equipos para investigar qué problemas ambientales existen en su casa escuela y comunidad elaboren en su cuaderno una tabla como la siguiente anoten en la segunda columna los problemas que encontraron en la tercera columna propongan acciones que pueden llevar a cabo para solucionar o disminuir el problema visualicemos la tabla para anotar lo que se solicita tenemos la tabla con tres columnas lugar problema y acciones lugar en casa problema desperdicio de agua qué acciones debemos tomar lavarse los dientes con un vaso de agua colocar una tina en la regadera mientras sale el agua caliente otro lugar en la escuela problema basura en el patio qué acciones debemos realizar colocar carteles que soliciten tirar la basura en los botes correspondientes organizar equipos de recolección de basura al finalizar el recreo finalmente otro lugar más en la comunidad problema humo de automóviles acciones a realizar usar la bicicleta pedir a un vecino que vaya a la misma escuela que se trasladen y regresen juntos a casa una vez completada la tabla continuamos compartan con los demás equipos el resultado de su investigación y las acciones que proponen enriquezcan la tabla que elaboraron con la orientación de su maestro elaboren un periódico mural que contenga la información que recabaron y las acciones que todos pueden emprender para mejorar el lugar donde viven no olviden ilustrarlo con los recursos que tengan disponibles compartanlo con la comunidad escolar visualicemos el periódico mural observamos el cartel cuidemos el medio ambiente no desperdicies el agua lavarse los dientes con un vaso de agua y observamos sus ilustraciones de cada uno no tires basura en el patio colocar carteles que soliciten tirar la basura en los botes correspondientes no contamines usa la bicicleta reutilizar el agua con que se lavan los trastes organizar equipos de recolección de basura al finalizar el recreo pedir a un vecino que vaya a la misma escuela que se trasladen y regresen juntos a casa seguimos la refinería la refinería 18 de marzo de Pemex fue cerrada por contaminar el ambiente y en su lugar se creó el parque bicentenario la colaboración de toda la población es importante para reforestar áreas verdes observamos la imagen en la parte inferior izquierda de la página de su libro de texto conclusión las transformaciones industriales urbanas y demográficas de méxico en el siglo 20 implicaron una intensa explotación de recursos esto a su vez condiciona la actual situación ambiental del país por ejemplo miles de mexicanos se enfrentan escasez de agua potable y mala calidad del aire además la gran biodiversidad de méxico se está perdiendo rápidamente algunas causas de este problema son la tala de bosques y el crecimiento de las ciudades o de las zonas agrícolas es necesario actuar para favorecer el desarrollo sustentable y mejorar la calidad de vida de los mexicanos problemas ambientales que enfrentamos en las localidades falta de agua potable por la sobreexplotación de ríos y pozos ríos contaminados por desechos humanos e industriales destrucción de ecosistemas por la urbanización del espacio degradación del suelo por la sobreexplotación de las tierras agrícolas deforestación de bosques y selvas algunas medidas para cuidar el medio ambiente usar bolsas biodegradables en lugar de bolsas de plástico debemos caminar para no contaminar y beneficiarnos en nuestra salud no permitir la tala de árboles ya que afecta a la flora y fauna del lugar desconectar aparatos electrónicos que no se usan ayuda en el ahorro de energía continuamos leo y comprendo tema el compromiso social para el cuidado del ambiente cuándo y dónde pasó a lo largo de la historia en méxico cuáles fueron sus causas las actividades humanas con la agropecuaria la minera e industrial así como la urbanización cómo sucedió las actividades humanas han alterado el ambiente de una manera importante la modificación del paisaje deterioro ambiental la contaminación de los recursos naturales la destrucción de grandes ecosistemas y la desaparición de flora y fauna la contaminación de los recursos hidráulicos y la sobreexplotación de los mantos acuíferos es un problema que se ha agravado con el tiempo el deterioro puede ser revertido pero para ello es necesario el compromiso de todos quienes participaron la población de méxico seguimos las expresiones culturales las expresiones culturales de nuestra sociedad se han multiplicado junto con los cambios que ha experimentado el país así las tradiciones y costumbres de las ciudades y los centros urbanos se han extendido e influido en las comunidades y poblaciones rurales al mismo tiempo estas han mantenido y transformado su propia cultura pero también han influido en las comunidades urbanas principalmente como resultado de la migración los medios de comunicación como televisión radio, cine, internet, revistas y periódicos han aumentado su influencia en la vida cotidiana de las personas asimismo el contacto con culturas de otros países a través de estos medios permite conocer y asimilar otras tradiciones además de compartir las nuestras con el resto del mundo las manifestaciones artísticas que ha aportado México se han caracterizado por contar con una gran variedad de personajes movimientos y corrientes que conforman nuestra riqueza cultural la literatura, el cine, la plástica y la música han tenido su propia historia y desarrollo influidas por el acontecer político, económico y social de nuestro país la literatura de las últimas décadas cuenta con diversidad de temáticas, estilos y géneros por ejemplo desde la literatura de la onda de los 70 que mostraba temas urbanos y tenía tintes contestatorios hasta la generación de la crisis de los últimos años entre los ensayistas, novelistas y poetas destacados de las últimas décadas se encuentran José Revueltas Juan José Arreola Juan Rulfo Jaime Sabines Rosario Castellanos Carlos Fuentes José Emilio Pacheco Carlos Monsiváis José Agustín Elena Poniatowska Juan Villoro Ángeles Mastreta Elena Garro y Octavio Paz que en 1990 se convirtió en el único mexicano que ha ganado el premio Nobel de Literatura en el teatro destacaron escritores como Emilio Carvallido Hugo Arguelles y Vicente Leñero en la pintura y escultura José Luis Cuevas Juan Soriano y Francisco Toledo el cine pasó por periodos de escaso apoyo económico a un resurgimiento de calidad del nuevo cine mexicano que le ha permitido competir con la cinematografía mundial cineastas como Guillermo del Toro Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón son reconocidos en el mundo Juan José Arreola escritor 1918-2001 observamos su imagen en la parte superior izquierda de la página de su libro de texto Octavio Paz escritor 1914-1998 premio Nobel de Literatura 1990 visualizamos la imagen en la parte central de la misma página de su libro de texto lado izquierdo Carlos Fuentes Macías escritor 1928-2012 imagen que podemos observar también en la misma página parte inferior izquierda expresiones culturales expresiones culturales son las diferentes maneras y medios con los que las personas pueblos y grupos sociales manifiestan su particular modo de vida y sus ideas la música amplió su oferta de propuestas grupos e innovaciones de particular trascendencia para las nuevas generaciones han dado muestra de su adaptación a los tiempos actuales si en los años 70 el rock tenía como uno de los principales exponentes al grupo Three Souls In My Mind hoy el Tri de Alejandro Lora en los últimos años surgieron grupos urbanos como Molotov Café Tacuba o La Maldita Vecindad entre otros la música grupera o regional mexicana ha sido otro de los géneros musicales de mayor aceptación mientras que la música pop y ritmos de otros lugares del mundo como el hip hop y los ritmos latinos tienen cada vez más seguidores entre los jóvenes como parte de la política para promover la educación artística la cultura y la participación social en 1988 se creó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Conaculta asimismo se han abierto espacios a la producción editorial y a la representación artística como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en la Ciudad de México y el Festival Internacional Cervantino en Guanajuato José Emilio Pacheco poeta 1939-2014 imagen que podemos observar en la página de su libro de texto parte superior derecha Festividad Indígena Soque imagen que tenemos en la parte central del lado izquierdo Elena Poniatowska escritora y periodista reconocida con el Premio Cervantes 2014 visualizamos la imagen en la parte central de la página de su libro de texto parte derecha Celebración del Día de Muertos en la misma página observamos la imagen parte inferior izquierda y los Tigres del Norte imagen que podemos visualizar en la misma página de su libro de texto parte inferior derecha Conclusión Existen tres rasgos que quizás definen a la cultura mexicana contemporánea Primero su amplia diversidad Segundo la influencia que tienen sobre ella los medios de comunicación los cuales divulgan ideas, gustos y marcan pautas de conducta Tercero un conjunto de rasgos propios producto de una herencia común y un pasado compartido Así el Día de Muertos la música de mariachi y las fiestas patronales forman parte de la cultura mexicana pero también lo son el rock las caricaturas y el fútbol Lo mismo en el cine que en la literatura y la música decenas de artistas mexicanos han sido reconocidos internacionalmente por la calidad de sus obras e interpretaciones Características de la cultura mexicana contemporánea Existe una gran variedad de corrientes artistas y movimientos El nuevo cine mexicano ha sido reconocido internacionalmente por sus propuestas altamente influida por los medios masivos de comunicación El rock la música grupera y el pop son algunos de los géneros musicales más populares El cine la televisión la internet son medios de comunicación en los que puedes ver imágenes en movimiento como películas Los periódicos y las revistas son medios de comunicación impresos La radio es el medio de comunicación a través del cual solo recibe sonidos La danza es un medio de expresión artística que implica el movimiento del cuerpo El arte plástica es un medio de expresión artística que se manifiesta a través de pinturas retratos óleos esculturas etc. Seguimos Esquema Leo y comprendo Visualizamos el esquema Iniciamos con el tema Las expresiones culturales ¿Cuándo y dónde pasó? En el siglo XX Inicios del XIX Inicios del XXI perdón en México ¿Cuáles fueron sus causas? La influencia de otras culturas y la expansión de los medios de comunicación ¿Cómo sucedió? Destacaron muchos artistas en todas las ramas del arte como parte de la política se promovió la educación artística la cultura y la participación social a través de Conaculta ¿Quiénes participaron? Artistas mexicanos habitantes de México y los políticos que decidieron promover la educación artística Una vez finalizado el esquema continuamos Con esto finalizamos temas para comprender el periodo esperando como siempre la información haya sido de gran utilidad para ustedes y hayan podido resolver las actividades de su libro de texto con mayor facilidad Si aún no eres parte de la comunidad de cursos didácticos solución paso a paso te invitamos a suscribirte a activar la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos contenidos Si el contenido del video fue de gran utilidad para ti te invitamos a seguirlo compartiendo con más compañeros para que puedan desarrollar las actividades de su libro de texto con mayor facilidad o con más papás para que continúen apoyando a sus hijos en las actividades escolares regálanos tu like es importante para nosotros y recuerda eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy pero con los valores del ayer